Mi jefecito con una de sus gripas y las molestias que todos conocemos, no tiene cabeza para nada. Porque sé que Adorem Día aliviará los síntomas de su gripa. Yo lo Adorem. Y si Teresita lo dice, yo también lo Adorem. Adorem, el adorable alivio. Laboratorio Siegfried, respaldo en terapias efectivas.